Aleluya, si padres de la cabeza a los pies, en el nombre de Jesús. Si alguien necesita un milagro en esta mañana se pone de pie, de cualquier índole que tú necesites un milagro. Voy a orar para que Dios, que es el que hace los milagros, te conceda tu milagro. Señor, tú estás mirando a tus hijos, que están en pie, que están en pie, declarando que confían en ti y que necesitan un milagro tuyo en algunas áreas de su vida. Señor, yo clamo y te pido que les bendiga, que en esta hora suplas para sus necesidades. Arránca lo que les estorba, libérale, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, pero otorga, envía la bendición que ellos necesitan. Si necesitan un milagro de salud, hazlo por favor, quita el mal, echo fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Reprendo las dolencias, los tumores, cánceres y enfermedades, infecciones, sean reprendidas en el nombre de Jesús. Pero si el milagro que necesitan es un milagro de liberación, libera sus mentes, sus espíritus, sus almas y sus cuerpos. Todo tormento satánico sea reprendido en el nombre de Jesús. Pero si necesitan un milagro de salud, toca sus cuerpos, Señor. Haz la obra que necesitan tus hijos. Si necesitan un milagro económico, suple las necesidades. Un milagro conyugal, familiar, social, laboral, Señor, económico. Hazlo por favor. Ruego que un impacto reciban mis hermanos ahora. Sí, Señor, toma toda su vida, espíritu, alma y cuerpo. Yo lo presento a ti, Señor. Y que a partir de este momento comience a fluir el poder de tu espíritu para obrar milagros y maravillas como lo hiciste con Pablo y con Sila. Bendice y que este milagro en su vida, Señor, deje un saldo de almas convertidas. Que otros al ver las maravillas tuyas se conviertan a ti también. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dale gracia. Dile gracia. Dile gracia, Señor. Dile gracia, Señor. Dile gracia, Señor. ¡Gracia! ¿Cuántos creen que Dios lo ha hecho? ¡Gloria a Dios! Se me van a quedar en pie los que tenían algún dolor, tumor, hernia, nódulos, quistes, inmovilidad, enfermedad, se quedan en pie los demás ochenta.